Los socialistas volvemos a ser la única garantía de que esto se produzca. España necesita un gobierno progresista y estable que haga frente a los radicalismos y extremismos, que sume frente a esta derecha que solo sabe destruir y enfrentar, y frente a los cantos de sirena de quienes quieren alcanzar el cielo y no levantan más que un palmo del suelo. Yo estoy seguro que esto lo vamos a conseguir el próximo día 10 de noviembre, logrando una movilización alrededor de nuestro presidente Pedro Sánchez.